Bienvenidos a un nuevo vídeo de Notting My Game en el que os vamos a mostrar los nuevos juegos que van a ir apareciendo en el canal durante los meses de marzo y abril. Como sabréis los que seguís el canal hace exactamente un mes que no subo ningún vídeo al canal y esto es porque a principios de febrero me hice un esguince de grado 2 en el tobillo derecho y he estado recuperándome y haciendo rehabilitación por lo que no le he dado tanta caña al canal. Con los juegos que vais a ver en este vídeo vais a ver más o menos lo que va a ir apareciendo por el canal junto con el resto de vídeos que nos quedan por hacer de cómo se juega y estos juegos que han aparecido en sus presentaciones. Muy bien, pues vamos a empezar por dos novedades de Trangis Games que son, en primer lugar, Walking in Burano. Walking in Burano es un juego de cartas en el que los jugadores lo que tendremos que hacer es ir construyendo, pintando los edificios que hay en la ciudad de Burano, que tienen unos característicos colores. Entonces los jugadores tendremos que ir construyendo la planta baja, la media y la superior de cada una de las casas hasta tener 5 casas en nuestro distrito. Y cuando tengamos un edificio completo atraeremos un turista o un residente que nos otorgará una condición de puntos de victoria al final de la partida, según cómo se encuentren construidas nuestras casas. Es un juego bastante sencillo pero que tiene detrás una profundidad a la hora de coger las cartas y seleccionar qué tipo de visitante queremos colocar para que nos dé la mayor cantidad de puntos de victoria. Es decir, tiene bastante estrategia a la hora de decidir por qué vamos a tirar para conseguir más puntos que los demás. Walking in Burano, lo veréis en el canal pronto. El segundo juego que tenemos de la editorial Trangis Games es este Bahamas. Un juego que acaba de publicarse recientemente y en Bahamas los jugadores lo que tendremos que hacer es... Habremos dado un gran golpe, habremos robado una gran suma de dinero y tendremos que, mientras estamos viajando en el avión, el motor se para y tendremos que intentar conseguir un paracaídas para lanzarnos del avión junto con parte del botín. Entonces los jugadores tendremos que intentar, robando cartas y realizando acciones utilizando una serie de dados, conseguir la mayor cantidad de botín posible y cuando el avión entre en colapso, poder tener en nuestro poder un paracaídas para salvarnos y el jugador que se salve, que tenga mayor cantidad de dinero, es el que ganará. Un juego así de fastidiarnos los unos a los otros intentando que no se note que tenemos mucho dinero, que no se note que tenemos uno de los paracaídas buenos para que no nos lo roben y así ir faroleando para intentar salvarnos con la mayor cantidad de dinero posible. Bahamas. Bien, después también tenemos otro juego pequeñito de la editorial Smart Troll Games que es este Zumos. Zumos es un juego muy muy sencillo en el que los jugadores iremos cogiendo cartas de frutas y las iremos colocando en una plantilla que iremos generando en nuestra zona de juego. Bueno, cuando juntemos al menos tres frutas del mismo tipo, conseguiremos un Zumo y eso nos dará puntos. Si conseguimos que el Zumo sea de tres frutas, nos dará un punto. Si conseguimos que sea de cuatro frutas, nos dará dos. Y si conseguimos que sea de cinco frutas, nos dará tres. Y además conseguiremos una serie de bonificaciones que fastidiarán al resto de jugadores. La verdad es que es un juego muy sencillo pero que también funciona muy bien con niños. Zumos. Muy bien, ahora viene un peso pesado, un juego de caja grande y es este Aquasphere. Aquasphere es un Eurogame del diseñador Stefan Feld, también quiero reseñarlo en el canal. Y Aquasphere es un juego típico de este diseñador con una serie de minijuegos interconectados en un reglamento que si bien no es que sea muy sencillo, pero todo se interconecta de forma muy perfecta. Y en Aquasphere tendremos que programar acciones, programando acciones para nuestros robots y después realizar esas acciones en el tablero de juego. Es un juego que está muy chulo porque tendremos que programar esas acciones a la vez que nos movemos por los laboratorios, iremos controlando zonas con nuestros robots y tendremos que ir colocando submarinos para que nos den tiempo durante las rondas y tendremos que controlar una serie de pulpos que irán apareciendo por los sectores y nos fastidiarán si controlamos ese sector y hay muchos pulpos en el Aquasphere. Otro juego del diseñador Stefan Feld, que sabéis que a mí me gusta mucho y lo tendréis en el canal pronto. Y bueno, después tenemos una serie de juegos de la editorial Chutomatos y vamos a empezar por ejemplo con Escape Pods. Escape Pods es un juego en el que los jugadores tendremos que cuando nuestra nave empieza a explotar, tendremos que escapar a través de estos pods de rescate hacia ciertos refugios que hay en unos planetas. La cosa es que los jugadores tendremos que gestionar a nuestra tripulación de dos maneras distintas. Una llevándolos a los refugios y otra utilizándolos para realizar acciones. Hay como una pequeña gestión de colocación de trabajadores en nuestros pequeños tableros. ¿Qué pasa? Que cada uno de los refugios tiene unas necesidades específicas de recursos humanos. Es decir, hay tres tipos de humanos, que serían el ingeniero, el científico y el general. Y algunos refugios dan más puntos si lo que van son generales o si va un científico. Y luego hay diferentes refugios que tienen ciertas especificidades. Como por ejemplo, si no hay dos científicos en ese refugio, nadie puntúa. O todos se puntúan un punto más si hay dos ingenieros, cosas así. Entonces, como los tripulantes van ciegos, es decir, van boca abajo, no se sabe qué ha puesto cada jugador, pues hay una especie de tensión ahí para conseguir puntos que la verdad es que le da una vuelta de tuerca al juego y le da un buen girito. Escape pods. Otro de los juegos de caja muy muy pequeña es este pequeñín, Idus Marti. Idus Marti es un pequeño juego de roles ocultos en el que los jugadores tendremos que decidir si salvamos a César o si lo asesinamos. La vuelta de tuerca que tiene este juego con respecto al resto de juegos de roles ocultos a los que yo he jugado es que los jugadores no reciben un rol específico, sino que durante la partida los jugadores irán decidiendo si quieren matar al César o si quieren salvarlo. Claro, entonces esto hace que los jugadores cada ronda realicen una votación para mover un marcador de asesinar al César o de salvar al César, pero los jugadores van decidiendo durante la partida qué rol tienen. Entonces eso le da una vuelta que ya veréis que el juego no tiene ninguna profundidad porque es muy sencillo, simplemente se van haciendo votos. Y hay uno de los jugadores que a veces decide si un jugador está obligado a cambiar su voto, pero eso va cambiando con el paso de las rondas. Ya veréis cómo se juega este, Idus Marti. Y por último tenemos dos juegos que me han sorprendido bastante y vamos a empezar con uno que es este Hanamikoji. Hanamikoji es un juego de cartas básico que se prepara en dos minutos en el que repartiremos, habrá sobre la mesa siete geishas con valores 2, 3, 4 y 5. Y los jugadores tendremos una serie de cartas que nos permitirán obtener el favor de esas geishas. Pero a la hora de jugar las cartas se juegan de cuatro formas distintas y hay que utilizar una cada ronda, cada uno de los turnos. Podremos guardarnos una carta para nosotros, que nadie sabrá, que solo sabremos nosotros cuál es. Podremos descartar dos cartas boca abajo, que sabremos nosotros cuáles son, pero nuestro rival no. Podremos jugar tres cartas y nuestro rival elige una y se la queda él y nosotros que nos quedamos las otras dos. O podemos jugar cuatro cartas, hacer dos parejas y el rival se quedará con una de esas parejas y nosotros con la otra. Como veis jugaremos las cartas como queramos, pero la decisión de quién se queda qué cartas es del rival. Entonces esto genera un flujo de juego y un faroleo, porque al final de la ronda, si un jugador ha traído a cuatro geishas o tiene una suma de puntuación de geishas de once o más, ganará la partida. Entonces hay una tensión que la verdad es que me ha entusiasmado, me ha parecido un juego brutal. Un juego que pica y que te echas muchísimas partidas seguidas porque es muy bueno. La verdad es que Hanami Koyi me ha encantado. Y de un estilo parecido, también para dos jugadores, es este Shadow Shin Kiyoto. En Shadow Shin Kiyoto los jugadores tendremos una serie de geishas en un pequeño tablero y tendremos que intentar conseguir que alguna de nuestras geishas con información llegue al otro lado del tablero. Solo tendremos dos geishas con información. ¿Qué pasa? Que esas geishas tienen la información oculta, es decir, solo el jugador que las controla saben qué fuerza tiene esa geisha y si tiene o no información. Entonces cuando un jugador entra en la misma casilla que otro jugador, se produce como un combate, se revela solo la fuerza y la información que tenga la geisha que defiende y se determina si ha ganado o si ha perdido el combate. Si un jugador consigue atrapar las dos geishas con información del otro jugador, habrá ganado. Si un jugador llega al otro lado del tablero con una geisha con información, habrá ganado. Pero si un jugador captura las tres geishas sin información del otro jugador, habrá perdido. Por lo tanto, hay ahí un faroleo y una comida de cabeza de, bueno, estoy acercándome mucho con esta geisha al otro lado del tablero. ¿Tú la vas a capturar o no? ¿Tendrá información? No tendrá. Y luego además tiene un giro que hay geishas con fuerza cero, uno, dos o tres. La de fuerza tres gana la de fuerza dos, la de fuerza uno, pero la de fuerza cero gana la de fuerza tres. Entonces, claro, si te arriesgas con la de fuerza tres y te ganan con la de fuerza cero, te habrás quedado con la geisha de más poder debilitada. Entonces ahí hay un toma y daca que la verdad es que está muy bien. De este es A2 sin Kyoto. Y bueno, esto es todo. Hay una buena cantidad de juegos que van a ir apareciendo por el canal. Y voy a ponerme a hacer vídeos para compensar este mes que ha habido de sequía en el canal. Y bueno, espero que os hayan gustado. Espero que me dejéis en los comentarios cuál es el que queréis que aparezca antes. Si hay algún vídeo atrasado que queréis que aparezca. Bueno, cualquier cosa en los comentarios y estaremos atentos. Un saludo desde Notting My Game.